Ya nació la hija de María y Mike Canelis John Cena reconoce que Roman Reigns será evento estelar en Resident Mania Ron Strowman todavía no tiene compañero de equipo para Resident Mania Quien podría hacerlo sería Curt Hawkins, Brett Wyatt con nuevo personaje Y también el atleta más grande del mundo lo podría ser Jason Jordan nos presume su nuevo look Quien ganó el torneo mixto lo ganó Asuka y The Miz ante el asombro de la gente Tomaron de más Mandy Rose, Sonya The Bull y Paige Y veamos lo que pasó anoche Dale me gusta si apoyas a Charlotte Y dale no me gusta si apoyas a Asuka Le quiero mandar un saludo a Mauro, Medina y a Zabala Que no se pierde ningún video Hasta la próxima